Hola, en ese momento lo que quiero hablar es sobre algo que ocurrió con un cliente mío a él le recomendó una máquina, a él le recomendó un amigo que le montaba un sistema de refrigeración líquida justamente le montó un HD60 creo que es, un cursaria HD60 el cual pues le duró un par de años pero gracias a esto pues como el sistema no se le puede hacer mantenimiento porque es completamente sellado igual punto en el cual estalló, como pueden ver acá estalló el sistema, regó líquido, tuvo riesgo de que perdiera la hogar, afortunadamente la hogar no se perdió lo que sí se alcanzó a afectar fue la tarjeta video, que le cayó líquido y no quiere funcionar tengo que ir a revisarla con más detenimiento, a ver si de pronto la puedo resucitar y a ver qué digo, ese sistema él me decía que le ha dado más o menos unos 20 grados de temperatura entre 20 y 20 y pico a mí los clientes que llegan acá no me gusta recomendar el sistema de refrigeración líquida tiene sus ventajas pero tiene muchas desventajas cuál es justamente esta, la que el sistema llega a tener una fuga de líquido puede dañar el equipo como tal me han dicho, estás arriesgando tu máquina a que pueda dañarse completamente sí, bacano, con un sistema de refrigeración líquida bacano pero si comparamos este sistema HD60 contra un disipador de columna este maneja más o menos, en ese momento la máquina está manejando con el mismo procesador unos 17 grados, afortunadamente no se dañó ni la board, ni la ram, ni el procesador pero si se dañó la tarjeta, esa fue la tarjeta que se dañó se debe doler bastante pero bueno, será de actualizar la tarjeta pero para mí, todas las máquinas mías de acá son todas con refrigeración por aire pueden ser un poco más ruidosas, sí pero a la larga es más seguro el sistema ya que si digamos se daña un cooler simplemente reemplazar el cooler y ya no estamos arriesgando las demás piezas que se puedan ver en el computador es más, más de un foro en internet si usted busca bien en más de un foro vas a encontrar que no recomiendan el sistema de refrigeración líquida ya que justamente puedes presentar este tipo de fallas sobre todo los sistemas que vienen sellados el líquido se evapora se vuelve aire va a inflar el sistema, el dispositivo después de cierto tiempo y empieza a generar las fugas a generar el daño hasta que ya la máquina deja de funcionar o tiende a que adiós computador queja la temperatura si es digamos un custom por ejemplo conozco un amigo que le montó la placa la placa que va al procesador en vez de core la mandó a sacar de un oro sólido y si el oro si baja mucho más de mejor conductor en ese caso pues eso es un custom que va a justificar y que vale la pena pero en los sistemas que son predeterminados como este prefiero el aire disipador de aire bueno que más puedo decir para los que me ven espero que cuando vayan a comprar un sistema de refrigeración para el equipo tengan en cuenta esto y también tengan en cuenta el riesgo que corre en caso de que se presente este tipo de daños no es que sean muy comunes pero si se presenta bueno hasta una próxima